Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse que es completamente gratis, activen la campanita de notificaciones y así forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza. Mis amores, como sabemos, la rapera Cardi B, la cual lleva sangre latina en sus venas, en cada momento la vemos cantando canciones y bailando canciones en español, sabemos que le encanta este tipo de música y ha hecho también colaboraciones con artistas latinos y es que, mis amores, Cardi B sorprendió a Nati y Natasha al cantar en sus envíos una de sus canciones favoritas, veamos. Mis amores, aquí pudimos ver a Cardi B disfrutando de esta canción de Nati y Natasha, la cual cuenta con más de 50 millones de visualizaciones nada más en la plataforma de YouTube, sabemos que no es la primera vez que Cardi escucha, baila o canta una de las canciones de Nati sabemos también que Nati había dicho anteriormente que le gustaría hacer una colaboración con Cardi B realmente sería una muy buena colaboración entre ellas y muchos fanáticos apoyan eso de que ellas puedan hacer quizás una colaboración en el futuro Nati Natasha de igual manera presumió esos videos de Cardi B en sus listados de Instagram también Cardi dice que esta es la canción favorita de su hija, veamos mi hija ama esa canción ella ama esa canción ella ama esa canción ella ama esa canción pero sabes que ella tiene la canción mis amores, aquí lo que Cardi dice es que su hija ama esta canción de Nati y Natasha tan pequeñita y ya tiene tan buen sentido por la música y como no tenerlo si sus padres son cantantes tanto Cardi como Zef, los dos aman la música que bonito que la niña también mis amores y es que como dicen los fanáticos de Cardi y de Nati sería una muy buena colaboración la que ellas dos pudieran hacer en una canción realmente estoy muy de acuerdo con eso además ambas son dominicanas y conectarían muy bien bueno mis amores déjenme saber sus opiniones en la caja de los comentarios esto ha sido todo por hoy un abrazo y hasta el próximo video chao